Es que hay que ver lo mío, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que hace mucho que... ¡Uuuuuh! Y seguro que usted con esas pintas y con las putiplistas de aquí que salen todos con los pringos y los potingos y el culillo al aire, usted como es el que manda y viene con el mosquín, dará numerosito, ¿no? Como en la cola al paro. No, hombre. Sí. Sí, yo me conformo. Cuando uno es pobre, pues ni siquiera tiene ocasión de... Sí. ¿Por qué ha dicho que sí? Porque dice, hay una moza de darle al fornicio. Ella ya sabe de mis penalidades, don José. Seguro que conoce a mi señora. Gracias, paisano. Pero Macario, dígame usted, con lo que le quiere la gente. Eso, si la gente se... Eso tengo. Dígame una cosa. Sí, que... ¿A usted cómo le trata la vida? ¿Eh? Que a usted cómo le trata la vida. Uy, don José, a mí la vida no me trata. Si soy pobre y rural. A los pobres la vida no nos trata. No juez. A mí la única que me trata un poco mejor, la jazzy. Me hace gachas y migas. En infierno, como está tan gorda, pues me calienta la cama. A veces, durmiendo, se da unas vueltas carneras y me espachurra la corcusilla. Ella tiene sus pros y sus en contras. Pero es la única que me trata un poco bien. ¿Quién? La jazzy. Se llama jazzy, ¿sabes, mi señora? Ya. Pero yo la llamo jazzy. Sí, sí, ya me lo había dicho. ¿Ah, se lo había dicho? Sí. Anda, coño. Y ella a mí me llama Maca. Sí, Maca, Maca. Porque yo me llamo Macario, ¿sabes? Sí, hombre, ya lo sabía. ¿Ah, también lo sabía? Sí, qué listo es el joyo, cara. Por eso gana lo que gana y le da pa' mosquín. Yo como soy medio lerdo, pero buena gente solo me da pa' boina y pana. Pues no tengo ni cazotinos de esos. Pero tengo yo unos pelánganos que estoy más orgulloso de ellos que la hostia. Fíjese, fíjese qué pelos, don José. Aquí se ve que soy un tío. Son pelos, ¿eh? Sí, pelos, pelos, pelos. ¿Por qué se para ellos los tienen? Sí, en coalición los tengo más arriba. En el bigote, cochinos.